es muestra de ello, compartió unas fotografías y unos videos en sus redes sociales, donde hace 10 años él comenzaba su carrera y fue por primera vez a Don Francisco a improvisar y rapear unos versos. Vamos a escuchar un poco de cómo J Balvin disfruta este momento con Don Francisco. Hay algo allá que se llama freestyle, eso es improvisación, ¿no? También me encanta la improvisación. A ver, ponle ahí el ritmo para que improvise el hombre aquí, sobre sábado, viernes. Háganle soba, soba, soba. Ey, 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 J Balvin, el negocio, improvisando Don Francisco, es mi socio. Sí, señor, que yo aquí me pellizco, estamos en el show de Don Francisco. Tú sabes que llegó el paisa, improvisando, así es el negocio. Tú sabes cómo ves que ese colombiano representa como Juan Valdés, y se lo sabe que yo sigo improvisando, el señor elegante analizando. Sí, señor, que aquí llegó el dueño, estar en Don Francisco, esto parece un sueño. ¡Ajá! Aquí J Balvin iba comenzando su carrera, para él seguramente estar en Don Francisco fue una gran oportunidad. Y compartió una fotografía también donde decía, algún día me ganaré un Grammy. Y aquí está, con una fotografía, y hoy, bueno, sabemos que J Balvin ha ganado todos los premios. ¡Bravo! ¡Bravo! Él ha sido combinado en los Grammys y exitosísimo, y es toda una muestra, mi querido Berno, de que los sueños se hacen realidad, pero obviamente cuando los trabajas, cuando tienes la meta bien definida. Claro, él les muestra el trabajo constante, talento y dedicación, y míralo. ¡Bien! 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 La que también está en boca de todos es Aleida Núñez, porque son unas declaraciones muy fuertes, por esta portada de TV Notas, donde dice que su novio, ella decía que era un empresario, pero la aventanean y dicen que es un mantenido. ¡Bien! ¡Bien! Y es un elecán, que es modelo, y está muy enojada porque dice que no, y tenemos declaraciones de ella donde arremete contra la prensa. El motivo de este video es para hacer una aclaración acerca de unos comentarios que salieron de mi persona en una revista de circulación nacional hace unos días, en donde obviamente me agreden. Lo que quiero dejar claro es que la persona que salió ahí con las declaraciones obviamente no tiene una identidad y no tiene fundamentos. Lo que les puedo decir es que en mi vida he tenido parejas sentimentales llenas de respeto, de amor, de confianza y de equilibrio en todos los sentidos. Por eso me siento tranquila, porque sé la mujer que soy y lo que entrego como mujer. Obviamente estoy en pláticas con mis abogados para ver qué es lo que seguirá a continuación, porque no voy a permitir de ninguna manera que se ofenda mi persona y mi integridad. El motivo... Las declaraciones son buenas, porque dicen que ella inventó que era un empresario, pero en realidad es un elecán, es modelo, que no tiene trabajo, se le llevó a vivir a su casa y ahora ella lo mantiene. Bueno, a ver, ¿qué culpa qué? O sea, si así fuera, no pasa nada, digo, se puede buscar los apeles. Pero, ¿cómo es posible que esta revista va a estar diciendo este tipo de cosas si se supone que son mentiras? Pues si es la Biblia del espectáculo... A ver, ¿y quién le puede, quiere y le da? Pues qué bueno. No tiene nada de malo. Ahí viene Ángel. ¿Qué pasó? Porque tú estás igual, porque tú mantienes, por eso, por lo mismo. ¿A quién? 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 ¡Jáy, chállate! ¡Bate! ¡Jáy, chállate! ¡Jáy, chállate! ¡Jáy, chállate! ¡Hey, chállate! ¡Basta! ¡Bate! ¡Iehh! ¡Hagas caso! ¡A ¿eh, ustedes? ¡Ya, ¡eh! ¡Ya cállate, la batirruca! ¡Ya! ¡Doctor! ¡Ahhh! ¡Havea sido su espná Новles. ¡Ahhh! ¡Há. ¡Ahhh! ¡Fue Hugo y fue Ángel! ¡Fue Berno, fue Berno! ¡Fue Valeria! ¡Bárbaro! Ni siquiera tiene los pantalones de asistir. Todos lo pensamos. ¡Ya ven, me oye bien la batirruca! ¡Estos fueron los famosos al instante! ¡Es un desorden!